Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar los conceptos básicos relacionados con la termoquímica. Se van a analizar los conceptos de energía química, transferencia de energía en forma de calor y trabajo, se van a presentar los fundamentos de la termodinámica y enunciaremos el primer principio y el segundo principio de la termodinámica, aplicados ambos a las reacciones químicas. La energía es la capacidad para producir trabajo o transferir calor. Se presenta en muchas formas que son interconvertibles. Aquí destacamos la energía química, la asociada a la ruptura y formación de los enlaces químicos. Según el principio de conservación, la energía ni se crea ni se destruye. En un proceso sólo se transforma. Así, se puede transferir energía entre dos cuerpos a través de dos mecanismos diferentes, el trabajo, denotado como W, y el calor, Q. El trabajo se basa en el empleo de una fuerza y en termoquímica es muy importante el trabajo de expansión con presión, relacionado con las fuerzas debidas a la presión y asociado a los cambios de volumen. Se calcula según la expresión trabajo igual a menos la presión por el cambio de volumen. Cuando el sistema aumenta su volumen, el trabajo es negativo. Por ejemplo, si queremos saber el trabajo que desarrolla un gas encerrado en un cilindro cuando sufre una expansión de 50 centímetros cúbicos frente a la presión constante de 5 atmósferas, debemos utilizar la presión en pascales y el cambio de volumen en metros cúbicos, obteniendo así el trabajo como menos 25,3 julios, valor negativo. El calor es la energía térmica que se transfiere de forma espontánea entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. La temperatura indica el nivel que la energía térmica ha alcanzado dentro de él. Cuando un cuerpo cede o gana calor, puede sufrir transformaciones químicas y físicas. Las reacciones químicas ocurren por transformación de energía térmica en energía química. En el caso de los cambios físicos, podemos estudiar los efectos más habituales del calor, que son el aumento de temperatura de un cuerpo y el cambio de estado de agregación. Utilizando la ecuación general de la termología, se puede calcular el calor absorbido o desprendido a partir del cambio de temperatura, delta de T. En esta ecuación, c es la capacidad calorífica del cuerpo, m es su masa y cv el calor específico. También podemos estudiar las variaciones de energía térmica que acompañan a los cambios de fase. Mientras se produce la transformación de estado, la temperatura no varía y el calor intercambiado se invierte en dicho cambio. La cantidad de calor transferida es característica de cada sustancia y se denomina calor latente, calor molar o entalpía del cambio de estado. La termodinámica estudia la relación entre la energía, el trabajo y el calor. Para ello, seleccionamos una porción del universo que es el objeto de estudio, que llamamos sistema, y está separado del resto del universo denominado ambiente, entorno o alrededores. Los sistemas se pueden clasificar atendiendo a la interacción sistema-ambiente como abierto, pueden intercambiar tanto energía como materia con el entorno, un ejemplo es una disolución que está en un vaso abierto, sistema cerrado, solo intercambia energía pero no materia, esa misma disolución pero en un recipiente cerrado, y aislado, que no intercambia ni materia ni energía. Tendríamos entonces la disolución en un termo. Para estudiar los sistemas se utilizan las variables termodinámicas de estado, que son las propiedades físico-químicas macroscópicas que definen el estado del sistema. Estas variables son, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, etc. Además, la termodinámica estudia solo estados de equilibrio, que no cambian con el tiempo. Así, el primer principio de la termodinámica establece que todo sistema posee una propiedad termodinámica llamada energía interna, que toma un valor concreto para cada estado y que aumenta cuando el sistema absorbe calor o sufre un trabajo. Así definida la ecuación exige que lo que entra en el sistema sea positivo y lo que sale sea negativo. Por ejemplo, un sistema recibe 200 julios en forma de calor de los alrededores y realiza un trabajo de 500 julios sobre el ambiente. ¿Cuál es el valor para el cambio de la energía interna? Para resolverlo utilizamos directamente la ecuación enunciada para el primer principio. Delta de U es igual al calor más el trabajo. El calor es igual a 200 julios, el sistema recibe calor. Y el trabajo es menos 500 julios, porque es el sistema el que realiza el trabajo. Por tanto, la variación de energía interna es igual a menos 300 julios. La mayoría de los procesos químicos suelen llevarse a cabo a presión constante. Entonces conviene utilizar otra magnitud termodinámica llamada entalpía, que se define como la entalpía igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Podemos calcular su variación utilizando la expresión del primer principio. De forma que cuando los procesos ocurren a presión constante, el calor es igual a la variación de entalpía. Es decir, la variación de entalpía es igual al calor intercambiado a presión constante. Si el proceso estudiado es una reacción química, esta magnitud se llama entalpía de reacción, que es la magnitud más importante en termoquímica. Si su valor es positivo, el ambiente suministra calor al sistema y se dice que el proceso es endotérmico. Si por el contrario el valor es negativo, el proceso es exotérmico y el sistema desprende calor. Una de las propiedades de la entalpía es que su valor solo depende del estado del sistema. Este hecho está recogido en la ley de Hess, que dice que la variación de entalpía solo depende del estado inicial y final y su valor es el mismo si el proceso ocurre en una o en varias etapas. Esta ley permite calcular la entalpía de una reacción si la reacción puede expresarse como suma de otras reacciones parciales a partir de la suma algebraica de las entalpías de reacción de estas reacciones parciales. Así, por ejemplo, podemos calcular la entalpía de la reacción de formación del monóxido de carbono a partir de la reacción de formación del CO2, esta es la reacción A, y de la combustión del monóxido de carbono para dar CO2, reacción B. Primero debemos colocar las reacciones de forma que sumadas nos den la que buscamos. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos en ellas la sustancia clave que aparece en la ecuación problema. La situamos en la misma posición y con el mismo coeficiente. En este caso, la reacción A la dejamos tal cual está escrita, pues el carbono aparece como reactivo y con coeficiente 1, pero la B la invertimos, ya que el CO aparece como reactivo y en la ecuación problema aparece como producto. Está en los dos casos con el mismo coeficiente. Sumamos y comprobamos que nos da la reacción principal. carbono más oxígeno más CO2 como reactivos queda en lugar a CO2 más CO más un medio de oxígeno como productos. En este caso el CO2 se simplifica y queda medio mol de oxígeno como reactivo. Entonces, lo mismo que hacemos con las ecuaciones lo hacemos con los calores de reacción. Así que la entalpía de reacción es igual a la entalpía de la reacción A menos la entalpía de la reacción B, porque lo hemos invertido, igual a menos 110,4 kJ. Otras aplicaciones de la ley de GES consisten en la determinación de la entalpía de reacción a partir de las entalpías estándar de formación de las sustancias. Esta entalpía de formación se define como la variación de entalpía que acompaña a la formación de un mol de sustancia a partir de sus elementos cuando están ambos en estado estándar, reactivos y productos. Con esta definición se establece que la entalpía de formación de los elementos puros es nula. Por otro lado también se pueden determinar las entalpías de reacción a partir del balance energético entre los enlaces rotos y formados en una reacción química. Como acabamos de presentar, el primer principio de la termodinámica relaciona la energía interna con las formas de transferir energía, calor y trabajo, pero no explica si los procesos, en particular las reacciones químicas, ocurren espontáneamente. Para estudiar la espontaneidad de los procesos químicos, el segundo principio de la termodinámica utiliza la entropía, que se representa como S y se interpreta a escala microscópica como una medida del desorden molecular de un sistema. Cuanto mayor es el orden de las partículas de un sistema, más baja es su entropía. Así podemos observar un aumento de entropía para un sistema cuando aumenta el desorden. Este es el caso de los procesos de cambio de fase cuando pasamos del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso. Las partículas aumentan su movilidad y su distribución al azar, aumentando así el valor de la entropía. Un enunciado del segundo principio de la termodinámica dice que en todo proceso espontáneo se produce un aumento de la entropía total del universo, que incluye la entropía del sistema más la entropía del ambiente. La primera, la del sistema, puede ser negativa si la segunda es suficientemente positiva. Es el caso, por ejemplo, del proceso de condensación de un vapor. Para simplificar el estudio de la espontaneidad, en el caso concreto de las reacciones químicas, se utiliza la energía libre de Gibbs, G, que se define como la entalpía menos el producto de la temperatura por la entropía, y tiene unidades de energía. Las reacciones químicas que ocurren a presión y temperatura constantes son espontáneas, si se cumple que la variación de G es menor que cero. Esta nueva función nos permite estudiar sólo nuestro sistema, en vez de tener que estudiar el sistema y el ambiente, como es el caso de la entropía. Fijándonos entonces en la energía libre del sistema, la variación de la energía libre G es negativa en un proceso espontáneo. Es igual a cero cuando el proceso está en equilibrio, y es positiva en un proceso no espontáneo. En procesos a temperatura constante se aplica la ecuación de Gibbs. La variación de G es igual a la variación de H menos el producto de la temperatura por la variación de S. Permite estudiar el efecto de la temperatura sobre la espontaneidad, analizando el término entálpico, delta de H, y el término entrópico, T por delta de S. Se puede ver que a bajas temperaturas el segundo término será pequeño y despreciable, de manera que podemos observar que en esas condiciones lo importante es la variación de entalpía y todas las reacciones exotérmicas son espontáneas, mientras que las endotérmicas son no espontáneas.